Estudios MJ presenta Ha llegado a mi colonia una epidemia fatal Todas las chicas del barrio las llevo a embarazar Cuídense de ese peligro y escondan a sus pollitas Porque dicen que las pica y les crece su pancita De la joven amadura nadie se le ha escapado Usar el detector o poner doble calzón Llego a casa de Lupita, también colonia Cujita Con Chalola y Maricruz, ya lo tienen comprobado Mejor duerme con la luz, que un asalto es destoblado Ya me voy a medio sueño, cuídense de ese manilla Que tiene a toda la chica, llenitas de la barriga Mucho cuidado muchachas, porque crece la familia Ha llegado a mi colonia una epidemia fatal Todas las chicas del barrio las llevo a embarazar Cuídense de ese peligro y escondan a sus pollitas Porque dicen que las pica y les crece su pancita De la joven amadura nadie se le ha escapado A cruzar el detector o poner doble calzón Llego a casa de Lupita, también colonia Cujita Con Chalola y Maricruz, ya lo tienen comprobado Mejor duerme con la luz, que un asalto es despoblado Ya me voy a medio sueño, cuídense de ese manilla Que tiene a toda la chica, llenitas de la barriga Música Música Gracias por ver el video.